Yo creo que el mejor consejo que he recibido, la mejor frase que he recibido, es una frase de un economista muy famoso que dice, no hay tal cosa como un almuerzo gratis. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no sea verdad. Entonces yo creo que eso lo puedes aplicar a todo, desde lo que te ofrecen en los bancos, desde lo que te ofrecen en los créditos, de la manera que oyes, hazte rico en 45 minutos. Yo creo que es el mejor consejo que he oído. Mira, es difícil porque aparte de todo lo que tienes que educar a tus hijos, ahora es el punto de educarlos de dinero, pero yo creo que es el hilo conductor. En el momento que tienes hijos mucho más conscientes del valor de las cosas, independientemente de la cantidad de dinero que exista, mucho más conscientes del valor de las cosas, mucho más conscientes de esta necesidad de tener límites financieros, se vuelven mucho más limitados y mucho más conscientes en otros aspectos. Entonces para mí es como que el hilo conductor de lo que trato de hacer. No sé si me está saliendo muy bien, en 20 años te diré, pero es como que el hilo conductor de lo que tratamos de hacer, que vivan con un presupuesto, que se compren lo que, o sea, más allá de los gastos y de las necesidades básicas que nosotros cubrimos, bueno, que se compren sus gustos según lo que ahorran y que tienen que ahorrar, que poco a poco, conforme sean más grandes, que tengan más responsabilidad hacia sus propios gastos, y lo antes posible, desde que sean chicos, empezar a trabajar. Lo voy a hacer. El primer cheque, el primer cheque de sueldo que tuve, primero no lo quería cambiar, lo quería dejar así, enmarcada, y no gastármelo, pero el primer cheque que tuve, suena algo extremadamente cliché, pero sí lo usé para comprarme un par de zapatos. O sea, el primer cheque mío, o sea, que ya no era para gastos de la casa, o sea, el primer dinero extra que tuve, que ya me alcanzaba más allá de para los gastos que tenía que hacer, fue para comprarme un par de zapatos. Yo creo que si hay uno de los mitos, y lo toco al principio del libro, uno de los mitos que hay en torno al dinero es, soy mujer, no necesito ocuparme de dinero, alguien más que se ocupe de eso. Y por más modernas, estudiadas, trabajadoras del siglo XXI que nos sintamos, seguimos manteniendo a veces ese pequeño mito. Y si hay un grupo social para quien el manejo del dinero es particularmente importante, somos las mujeres, por varias razones. Primero, porque vivimos más años que los hombres. Vamos a vivir más años retiradas, vamos a necesitar más dinero. El segundo punto es que ganamos menos dinero que los hombres. Entonces, ese menor dinero lo tenemos que estirar para hacer más cosas. Tenemos más interrupciones en nuestra vida laboral. Somos cada vez más cabezas de hogares uniparentales. Y el manejo del dinero ahí se vuelve no fundamental, sino obligatorio. Somos las encargadas del gasto diario del hogar, en gran medida. Y somos las encargadas de educar a los niños. La educación diaria se da por parte de una mujer si es que vas a tener hijos. Entonces, tenemos que enseñar con el ejemplo. Entonces, yo creo que por esas razones, entre otras, es tan fundamental que las mujeres tengamos un buen manejo del dinero.